En prueba de la comunidad católica durante más de 10 años, veamos. La Iglesia Católica en Estelí dispuso el cambio de sacerdotes en diferentes templos de la ciudad. A partir del mes de abril se ejecutará esta iniciativa. Fray Ricardo Ramírez, actual párroco de la Iglesia San Juan Bosco en Estelí, destaca los proyectos que se han desarrollado en este templo durante su dirección por más de 10 años. Bueno, sí, cada cierto número de años se dan los cambios en las parroquias. Y bueno, pues aquí hemos construido el templo San Juan Bosco. Hemos obtenido 11 terrenos para construir ermitas en las comunidades. Y por supuesto se levantó el santuario de San Roque. Pero además de estos proyectos materiales, hemos mantenido una serie de proyectos de índole social para ayudar a las personas que más lo necesitan. Para los feligreses es una noticia dura, debido al cariño que le tienen a Fray y al gran legado que les deja. Lo describen como un gran ser humano y líder espiritual con vocación de servicio. Entonces, pues, gracias a Dios por Fray Ricardo que estuvo aquí todo este tiempo. Nosotros quisiéramos que él hubiera estado más tiempo, pero ellos son misioneros y él se tiene que ir. Incluso él se va personalmente a visitar a los enfermos, ¿verdad? Porque en el necesitado, en el enfermo, ahí es donde está Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, esa es una gran enseñanza que nos queda de Fray Ricardo, ¿verdad? Un hombre de fe, un hombre muy animoso, muy respetuoso, muy caritativo, ¿verdad? Que él se ha entregado y se ha ganado el cariño de toda la feligresía de la parroquia San Juan Bosco. Que, ¿verdad? Nosotros lo queremos mucho. Además, expresaron que recibirán a su nuevo sacerdote con mucha disponibilidad y que están comprometidos a continuar trabajando. Se va a un párroco bueno y viene otro, ¿verdad? Los proyectos, ¿verdad? ¿Cómo le diría yo? Las formas de ellos de trabajar quizás son diferentes. Los proyectos se esperan, ¿verdad? Que los proyectos siguen. Uno de los proyectos más importantes desarrollados por Fray Ricardo Ramírez fue la construcción total de la parroquia San Juan Bosco, además de la remodelación del santuario ubicado en la comunidad de San Roque. Para Noticiero Telenor, te les informó Marta Cecilia Camas. En las escuelas del campo, las familias están tomando medidas higiénicas contra el COVID-19. Tal es el caso del centro educativo ubicado en la comunidad Santa Adelaida, a 16 kilómetros de Estelí. Se trata de la Seica. Veamos. En el centro educativo La Seica de la comunidad Santa Adelaida, ubicada a unos 16 kilómetros al norte del municipio de Estelí, actualmente se sobrecumplió su meta, pese que los padres de familia al principio estaban renuentes de mandar a sus hijos a clases presenciales. Pero las visitas casa a casa que realizaron los docentes, hoy se ven reflejadas en las aulas de clases. Es un punto céntrico, ¿verdad? Porque estamos atendiendo desde educación inicial hasta sexto grado, ¿verdad? O sea, multigrado de primero a sexto, ¿verdad? Y educación inicial en los tres niveles. Al inicio, bueno, nosotros incentivamos a los padres de familia para que ellos fueran a matricular los niños, ¿verdad? Y este año los mandaran diariamente. No está fallando la asistencia. Se ha mantenido un 95, 98%, hasta 100% hemos llegado este año, ¿verdad? En donde hemos podido desarrollar los contenidos propuestos, ¿verdad? Programados para estos dos meses de inicio del año escolar. En la escuelita La Seica, estudiantes, padres, madres de familia y docentes implementan a diario las medidas necesarias para evitar enfermedades como el COVID-19. Se está cumpliendo a cabalidad las medidas de seguridad. Y eso de que, esa es una de las motivaciones del padre de familia, de que confía. Pues como se está tomando todas las medidas, entonces están enviando a los niños a la escuela para que... Porque hay protección, ¿verdad? Y lavado de manos, se practica todo eso, ¿verdad? La higiene, más que todo. Nosotros desde un inicio le comenzamos a hablar acerca de todas las medidas que teníamos en la escuela. El lavado de manos, el uso del alcohol y su mascarilla, que tienen que andar su mascarilla todo el tiempo. Para los docentes, es una responsabilidad cuidar la salud de los 39 estudiantes de preescolar y primaria multigrado, acatando las medidas higiénicas que oriente el Ministerio de Salud, como el lavado constante de manos. Tenemos que protegernos. Han habido muchos muertos desde esta pandemia, porque así no podemos proteger más nuestra salud. ¿Qué medidas de seguridad conoces? Este, la mascarilla, este, el lavado de manos, este, el alcohol. Han habido muchos muertos porque tal vez no se cuidan y para que no los enfermos tenemos que lavarlo las manos, uso de mascarilla, el alcohol. El uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos son una de las principales medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades como el COVID-19. Los niños y niñas y adolescentes del centro lo realizan antes de comer su merienda escolar, después de jugar en el receso y antes de entrar a las aulas de clases. Para el noticiero Telenorte, con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Harold Olivas. El viceministro del trabajo en Nicaragua, José Enrique Espinosa Peña, destaca que pese a las dificultades que ha atravesado el país durante los últimos años, se han generado más de 18 mil plazas laborales en el sector industrial. Harold Olivas nos informa. La industria del tabaco en el departamento de Estelí genera más de 30 mil empleos directos y como producto de exportación genera ingresos millonarios al año, convirtiéndose en una de las producciones más importantes en Nicaragua y por ende al departamento de Estelí, puesto que en sus seis municipios se genera actividad económica, esto según el Ministerio del Trabajo, que reporta que a pesar de la pandemia, la oportunidad laboral ha crecido en los últimos tres años. Estas inversiones son bendecidas por Dios en Estelí, bendecidas por Dios ya que están dando empleo. Y podemos decir con mucha categoría firme que del 2018 de abril, para estos tiempos, con el año de la pandemia, crecimos en más de seis empresas en Estelí, con más de 2 mil 500 empleos. Hoy andamos en 18 mil 500 empleos aquí en Estelí, en la infraestructura de las industrias. Los operarios, en el despalillo, en la caja, etc. Esto tiene dinamizada la vida económica de Estelí, por eso es que digo, estamos bendecidos. Según el viceministro del Ministerio del Trabajo, José Enrique Espinoza Peña, una de las principales industrias del departamento es la agricultura, sobre todo la relacionada al cultivo del tabaco, que por su excelente calidad, permite desarrollar productos de exportación, pues también ya se están cultivando nuevos tipos de tabaco, lo que implica menos importación de otros países. Aquí las tierras son bondadosas, y son bondadosas también otras tierras donde compramos también, que ya se están sembrando algunas hojas, como el tabaco que hace el puro maduro. Esa hoja maduro ya la están produciendo aquí, los García, los Calvo, los Fernández, ya la están produciendo esa hoja, que antes se estaba comprando en América del Sur. Hoy aquí vamos a desarrollarnos y le vamos a poner esa capa más sabrosa, que le gusta al consumidor extranjero. Las industrias del tabaco son las predominantes en el departamento de Estelí, desde donde se exportan millones de puros con altos estándares de calidad, y por eso goza de un alto prestigio a nivel mundial. Para el noticiero Telenorte, con imágenes de Pedro Leibales, informó Harold Olivas. Más noticias a esta hora. Habitat para la Humanidad, en conjunto con el Instituto de Promoción Humana e Impro en Estelí, continúa ejecutando proyectos habitacionales, en beneficio de las familias más vulnerables, de los distritos 2 y 3 de la ciudad. Y Dania Rizo nos cuenta más. En pro de mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan, el Instituto de Promoción Humana e Impro en Estelí,